Este es el remix Bien prendía, encendía, hay puerta en la mía Encendía, prendía, hay puerta en la mía Bien prendía, encendía, hay puerta en la mía Porque la chica está encendida, mami yo estoy encendido Déjate llevar por el que se la sabe tu novio Para pillarte en diferentes posiciones y ver como te pones Ya se va, así me gusta, ay que te luzca Hoy yo voy a darte lo que busca Que empiece revolución, apaga la luz Mami que buena es que tú She's on fire, I'm on fire Por ley, tú sabes que uno no falla Y cada vez que ella me mira se queda encendida Porque se juzgó mala mía Encendía, prendía, hay puerta en la mía Encendía, encendía, hay puerta en la mía Encendía, prendía, hay puerta en la mía Encendía, encendía, hay puerta en la mía Déjame saber cuál es tu nombre y con quién tú andas Y yo necesito a una sola que me gustaría llevar Un lugar más íntimo donde podría besar tu espalda Hoy si me lo permite te quitaría la parte que me gusta Como te besa Y sin ropa, estoy seguro que también Yo soy quien te quiere llevar Para algún cien, aprovecha que la noche está hecha Pa' que te vayas conmigo y olvídate El camino de tu plaza Pa' vamos pa' la mía Pa' hacértelo en la terraza Aquilita de la ropa, güey Dejémonos de guasa Y apaguemos la luz a ver qué pasa Ella encendía, prendía, hay puerta en la mía Bien, encendía, encendía, hay puerta en la mía Encendía, prendía, hay puerta en la mía Bien, prendía, encendía, hay puerta en la mía Ella encendía, busca lo que ella la ponga al día Si nadie la agarra por ley que ella es mía Yo corté palabras y corré por mi vía Ay, anda sola, buscando quien la saca a pasear La que enfile pa' que trago si la ponga a cabecear Que se la lleve en la mano, que no gaste, estique en mano Y la mamá está pendiente a faranduliar Ella es bonita que se ve que yo la quiero Llévanla pa' casa pero que no ponga perro Si quiere compañía pues entonces yo coopero Que quiero disfrutar comerme su cuerpo entero Ella te encendía, prendía, hay puerta en la mía Bien, prendía, encendía, hay puerta en la mía Encendía, prendía, hay puerta en la mía Bien, prendía, encendía, hay puerta en la mía Bien, prendía, encendía, hay puerta en la mía Oye, yeah ça va, take you an oen You know the headlines maker mami Este es el remix Encendía Omis Gaitun, June, el All Star Esto es New Record, Nando, Lyrics, Murano Music Este es June, el Alta Agua Omis Gaitun, Sosa, el Capitán, Durán, Durán Esto es Murano Music, Lyrics, Tumas Gracias, aquí tienes tu canción